Narrativa sonora Código libre ¿Qué onda bandita? ¿Qué onda mis malos? Mis malitas de misa, ¿qué les duele hoy? Quéjense de algo, si son de mi edad Algo les tiene que doler, si no ya están muertos En vida, y celebrando Este ya no día de muertos, este Desmuertos, este Bien vivos, pues estamos De regreso, dando lata, el último de Adalecita, aquí en el podcast con nosotros Les presento a mi confitriona Amiga íntima del diablo Desinvitada, pero invitada a este Podcast, Alecita Torres Yo soy Dulce Luna, bandita ¿Cómo están? Buenas noches Hoy estamos Estamos de gala Estamos celebrando Estamos de manteles largos Lo que nosotros querramos, vamos a hacer una fiesta Y Anesta si estás invitada Sí, gracias Estás contemplada en esta fiesta Llamada a las malas de misa Esta celebración Sí, comencemos con El tema de hoy El tema de hoy es Pactos, brujerías Y lo que dejó el Halloween ¿Cómo te fue? Me encanta el audio, has escuchado Estoy tratando de que De vernos en vivo Ajá Para subir los ratings No puedo entrar Yo creo que se saturó la página Sí, está saturado Ya vi, ya vi, ya vi Ya estamos acá Alecita, Raúl Todo el mundo está viendo esto Hasta los del inframundo Dios mío, sí Me encanta ¿Has escuchado el audio que Grupo Feliz Juagolín? Juagolín Me encanta No, es que Juagolín Es que como yo me junté sola en Juagolín Por eso no te ando manejando Ahora los audios A mí ahora el diablo me aplastó Y me dijo Trabaja, pon orden A eso me dediqué El Juagolín La verdad es que no tienes tiempo De ir a fiestas No, güey Y aparte eso de disfrazarse de bruja Pues más bien ahorita ando disfrazada de humano Porque pues bruja soy every year Ahorita ando tipo humano Ahorita ando como tipo humano Tipo cholo Tipo Jeffrey Damme ¿Por qué tengo mi casa de cantón? Ando bien referencias de memes clásicos Ya sé, güey Si te dedicaste a andar buscando el meme clásico Que le vienen llamando Sí, sí, sí No, yo este Sí, pues me la pasé ahí Solapa en mi casa Haciendo mis propios rituales Qué chido, qué chido Y adorando a mis gatos Vean la luna hoy Está súper cute Está bien linda Sí, sí Todavía alcanzan la energía del diablo A huevo Está todos los días Mira, la energía del diablo Siempre nos acompaña afortunadamente Este Me encantan los debates De los grupos De los chats De los vecinos Y cosas así Ajá Porque están de verdad Como molestos De que había elementos decorativos Y conmemorativos Al Juagolín Y no al Día de Muertos Ok Entonces lo consideran Un gran sector de la población Yo no tenía ni idea De lo sensibles que son Respecto al Juagolín Porque pues Lo relacionan Con la adoración al diablo Y a eventos pagánicos Ahí O sea, yo digo Es que qué fuerte, ¿no? También los entiendo O sea, si los niños Salen a pedir dulces No el día uno O el día dos Salen el treinta y uno Es muy posible Que al consumir esos dulces Sean poseídos por el diablo Exactamente Y más Y sabes por qué Porque yo siento Que las personas Cuando están metiéndolos En el calabazón ¿Te acuerdas cuando veníamos La otra vez Que venimos un señor Con la calabaza de afuera? Sí, sí La calabaza de afuera El hombre bien valiente Ni era Juagolín Sí, él ya paseando Él ya paseando El día con la calabaza de afuera Este, cuando Antes de meterlos mucho Seguramente se les caen, güey Y como se les caen Los chupa el diablo Por eso, güey El otro día me preguntó Mi sobrina de tres años Estaba comiendo No sé qué Y se le cayó al piso Y me dijo Es cierto que ya no me puedo comer Lo que se cayó al suelo Y le dije Mira, la realidad es que O sea, bien le pude haber dicho No O sea, no es la respuesta corta Pero como soy una maldita O gente que tiene que enseñarle Que el mundo es culero Entonces le dije Mira, hay una regla Donde tienes tres segundos Uno, dos, tres Antes de que lo chupe el diablo Después de que lo chupe el diablo Ya no lo puedes agarrar Pero ahora Entendamos el diablo Como un constructo social Que creó la religión Para someter a las personas Ajá Sí Entonces, al final La realidad es que Mi misma sobrina Me dio la respuesta corta Y me dijo No, entonces no Entonces no Sí, de que no No quiero andar indagando ahorita En teología Ni en teosofía No, tía No quiero No, no quiero Ahí hay que se caer en el suelo Sí, sí Se la comen las hormigas Y el diablo así A toda madre Él te aconsejó No, ¿verdad? Échale el espich Échale el espich Es que si no ¿Qué va a comer el diablo? O sea, imagínate Ahorita Vive de rufles Y de chicles ese hombre Ya sé De las moronitas Que se caen abajo De la gente que come en la cama De las morusas De las morusas De las morusas ¿Sabes que se dice borona? Borona No es morona Es borona Fíjate que así le decían En mi rancho Le dicen boronas Es lo correcto Pero yo aquí he escuchado Que moronas Aquí le dice lavandita morona Por favor Agárrese Alíñense con la Real Academia De la Lengua Española Sí Boronas con B de Bueno se me cayeron La corona De bueno Chingazo Ya lo chupó el diablo Ya lo chupó el diablo No sé qué show Y dice Ay es que no me pongo la palabra Pero era como maleciento Maleciento Entonces dije ¿Qué es eso? Y dice no generar rumores Y chismes O como una cosa así Es una parte del decálogo De los doctores Dentro de las instituciones De seguridad social Y este Y dije No manches Mi sobrino Puede ser ingeniero En maleciento Porque es bien buena Para el chisme Sí Le mama el chisme O sea Así salió como a malecita Sí Es que El chisme es deporte nacional Ya güey Sí va Porque mira Te evita Bueno es que sí Pero depende de cómo chismees Ay sí O sea Hay gente que me desespera Cómo chismea Ay ya sé güey Que tardan un resto En contar las cosas Así de güey En chinga Y te dan detalles Súper innecesarios Sí A mí me gusta el chisme en breve Aquí ¿Qué? ¿Se besuquearon o no? Y ya tantan Así Te encorto ¿Qué importa? Si no Y luego Y eran las tres de la tarde No mames Me acabo de tener un chisme buenísimo Por cierto Fíjate De esos chismes ¿De Juagolín? No, no Pues sí Sí es de terror Sí es de terror Ah ok Tell me more Te lo voy a platicar Fíjate Los protagonistas No te voy a decir quiénes son Porque la neta es que pues ni al caso Porque pues si la banda se ubica Pero es un taquero güey Que tenía la taquería con su esposa Ok La esposa ya desde antes de conocerse Es que ve el chisme está bueno güey Ah ok ok O sea no importa tanto quiénes son Importa el pinche desarrollo del chisme güey La historia Cuando este vato conoce a su morra Ya trae una morrita ella pues Ok Ya se la habían hecho allá en otro lado Ajá Pero entonces el vato cuando se casa con su Con la mamá de esta niña Pues se hace a la niña como si fuera su morrita Ajá Entonces este Todo chido y tal Y tienen dos hijos más con la señora Ajá Ponen el puesto de tacos mamalones Güey yo creo que uno de los mejores tacos de pastora aquí de la piedad Mira si tuvieras a alguien aquí No invitarle tacos al pastor tan solo Te lo recomendaría Sí no pues ya se la peló Porque me los voy a comer al rato yo sola Y luego Yo jugo a alguien Tú jugo a alguien Yo jugo a alguien a los tacos Tienes ese pase para los tacos güey Sí a huevo Nada más que sabes que si los pedí como que con una forma de corazón güey En forma de ¿Qué le hace? Lo volteamos y son huevos Sí sí a huevo Sí A mí me haganme en forma de pito Sí Hay en forma de papaya por favor Ah sí Alcanzamos Déjame llamo rápidamente Todavía alcanzas a modificar el pedido El pedido Del regalo Chale Y luego Continúa con el chile Y con una tortilla porque es fit Entonces resulta que Pues ya ¿no? Tiene una familia de tres criaturitas Y luego Pues resulta que De un día para otro La señora le dice Ya lo pensé bien Ya no te amo Oh my god O sea que lo amó en algún momento Sí en algún momento Mucho 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 Lo llevó a amar muchísimo Sí Pero ya en este momento ya no No lo amaba muchísimo Entonces le dijo Mira qué bueno Qué bueno que no se van a hacer los tacos Bueno Como a ti no te amo Bueno así sí te amo Pero de otra forma Ajá Porque ahorita van a ser tacos sin amor Güey Ah Eso no existe I love tacos No I love tacos también Pero los que lo están haciendo Tú sabes que tanto amor vibra en su corazón Ah No es que espérame Ah ok Cortina no A ver ok Tiene un twist Esta historia Juagolín Juagolín Agárrense Yo creo que ahorita están más chidos Que never in the life Ok Watch out de esta acción A ver La doña en desenamorada Ok Juga Y pero no Bien pilas Le dice al vato Ok Pues llégale Porque la neta Pues yo me voy a quedar en el cantón Con mis hijos ¿No? Ya la hija la mayor Ya hizo vida pues Pero pues lo ve como papá Nuestro señor taquero y protagonista Entonces pues ya se va bien aguitado En donde los tacos Abre el abrigo de minca el taquero Sí Y acá me lo imaginé caminando así por la calle Así Con su palito Con su palito Con su palito Con su delantal El nomás el delantal El delantal y el trapito Porque cada quien tiene su trapito Sí Para secarse el sudor Y seguir haciendo los taquitos Sí Pues ya se fue bien triste Oh my god Y luego como al mes Que le dice la señora ¿No? ¿Sabes que siempre sí? No hombre Que le dice Tus hijos te extrañan bien mucho Dieciséis y dieciocho años Los extrañadores Ok Te extrañan bien mucho Yo creo que es mejor que vivan contigo Ah pues que se los manda el don Ahí cada quien lava su mandil Cada quien todo No pero espérame Ok Pues le dijo Yo me voy a quedar con la taquería Tú búscale Porque pues no podemos seguir trabajando Conflicto de intereses Sí Conflicto de intereses Y que lo abre Ya se consiguió otro trabajito Por ahí de Anda de cobrador Para que tengan cuidado Porque si es bueno También sale bueno Para la cobranza Ok Y resulta Que este Que ya salió la verdad De por qué la mujer Largó al viejo A nuestro amigo taquero Porque tenía Tenía un amante Tenía un amante Pero no cualquier amante Un amante más joven Ok Más viril Ok Viril no sé Seguramente voy Digo para acá Para largar al marido Chao Sí chaval Pero no es cualquier pelado Es El hermano Del papá De su hija Oh my god Juagolín Juagolín El tío De la hija mayor Ok Es ahora Su actual pareja Ok Esos son huevos Espero que la señora De los tacos No escuche este podcast Porque ahora vas a ver Que todo el mundo sabe Pero el giro De la historia Está Oh my god Hell Satan Donde quiera Se cuecen tacos Al pastor Donde quiera Se cuecen tacos Ay sí vamos Ya da más ansias De ver a los protagonistas Ya me dio más hambre Y luego creo que lo tiene De guapo pues De que Ay no Tú no te ensucies Mi amor Ay mira Y ella anda en putiza Ahí que preparando El trompo Que la chote Entonces sí Entonces sí Eso que dices De que más viril Y más todo ese pedo Pues sí Y a ver Otra pregunta Ella rejuveneció Ahorita que está de moda La sustancia Es que no la he visto Por eso sí tenemos que Por eso sí tenemos que Más que nada por eso Sí Ya les estaremos subiendo fotos De la señora Sí Chequen nuestros Nuestras cuentas personales Ahí abre la live story Del antes y el después Sí Del antes y el después Sí Es que Es que cuenta la leyenda Que pues sí Pues por algo son colágenos Güey Pero aparte todo quedó en familia O sea Sí Sí No 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 De una Sí o sea los hijos Con el papá así Largado y por allá Y luego ella Con el emparento Con el ex marido Sí Sí No Todo cuadro Que familia güey Padrísimo Mira nada más porque No tienen mente de Shark Tank Porque cada quien Podría tener una franquicia De esos tacos Claro Y con esa historia Los dos hijos Y ya 17 y 18 A huevo que ya pueden Manejar su propio carro Yo le pondría tacos el cornudo Y tacos la colágena O sea Claro Bueno hay potencial Hay potencial Busquen Les vamos a dar pistas Para que lleguen a la taquería Consuman tacos Vale Tómense la selfie La selfie Completen el chisme Mándenos su selfie Con quienes sospechen Que estamos hablando De la historia Ya dijimos muchas pistas Tacos al pastor Delantal Trapito O sea con eso chavos Trapito sí Este Un guapo por ahí Sirviendo No 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 Ah no Él no sirve Él está de guapo Él está de guapo Cobra supongo Ok No sé si me desgaste mucho Usando el abaco Pero Es cierto En una de esas En una de esas Pues sí Sí pues para Y luego si es medio fit Pues para El chochito del gimnasio Pues al no sé No sé No sé Habrá que Tenemos que ver Sí ¿Saben qué chavos? Que está muy bien Un placer Un placer 17 minutos hablando de Mira Valeria Félix Hello Valeria ¿Tú ya sabes qué taquería es? Sí yo creo que Vale Sí ya tiene una sospecha ¿Sí? Sí Güey Un día sí nos van a funar Ahí estaría padre Pues sí Así nos vamos con elegancia Bien hateadas Sí mira Este es mi último programa hoy Así que I don't give a fuck today Y tú un rechazo Mira ya Mira Te preparaste toda tu vida Para ese momento Toda mi vida Para este preciso Pinche momento Sí pues He hecho pactos con el diablo Caballeros Damas Regresando al tema Regresando al tema Seguramente la señora Lo manifestó Así de que pum No O sea cabrón Se aventó El de Iron Byris O ¿Cómo se llama? La del secreto La vieja esa que El pinche secreto Ah el libro El libro sí Manifesto Come todos los tacos Al pastor que quieras Pero imagina que te van a adelgazar O sea esas mamadas Ah manifestó Decretó con todo su corazón Voy a ganarme un chavalor Voy a no tener hijos Y a quedarme con el emporio taquero Con el emporio taquero Si le va a alcanzar Amirable señora Ah voy llegando Y no sé de cuáles tacos Pero sí vamos a Una más para los tacos Vamos a hacer el taco fest Tú chingas su madre El taco fest Sí ya hace falta un taco fest Sí ¿Te acuerdas de esos tours Que te aventabas? Sí el tour del taco El tour del taco Y era como cuatro o cinco taquerías En cada uno un taco Un taco de la especialidad El de tripa El de pastor El de gringo El de taco Oye no te mentaban la madre Porque ya vas a pedir un taco nomás Pues es que damos una bolota Ah ok Sí entonces ya era como que De un taco Pues está bien Y todavía llegábamos de postre Para una bolsa de churros Me da diez pesos de churros No pues si quieren No le ponga azúcar Para que rindan más Sí Y todavía cenábamos de postre De postre Para hacer el tour bien completo Ok No así está bien chido Hay que hacer Tour las malas de misa En los tacos Ándale rentamos el camioncito De los payasos Ajá ándale Sí 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 Estaría taco en madre Tacón madre Tacón madre tour Hombre te digo Sí Bailas malas de misa Y les ponemos un traje acá Medio Pues los trajes del payaso De Halloween Ándale Estaría chido Sí 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 Pero tendría que ser muy pronto Entonces No ya me voy normal No yo también Mira pues hoy ando así Como a toda madre Ahorita ya tenía la misma camisa Hace ocho días Nomás que por tu mente Nuestro asesor de imagen Porque también tenemos Nuestro asesor de imagen Tenemos una asesor de imagen Este sí me dijo Ah ahora también era de cholas Sí Sí de Estos lentes son como más de De no chola Pero Vamos a dejar que nuestro asesor de imagen Se desquite el suelo Sí 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 Este Mira cállate que si nos dieron Tehuacán Ah sí Tehuacán Muchas gracias Soy fía a comer a un lugar Y pedí mi agua Tehuacán Porque yo sí soy muy fiel a la marca Me encanta Sí yo también Cuando me ven con el Con peña fiel Más bien son filtros Porque en mi corazón Estoy bebiendo Tehuacán Siempre es Tehuacán Súper burbujeante Exceso de gas Me encanta Muchas gracias Tehuacán Muchas gracias Tehuacán Ah esta cosecha es de 1962 Por eso Con nosotros No Sí está chidate Tehuacán Me va a dar un algo Dios mío Un muerto Un muerto en el estudio Ay ya quiero que se me suba el muerto Ya quiero que se me ande subiendo Sí Se me andaba subiendo Fíjate Sí Sí se llama Síndrome del sueño Síndrome del sueño Ah sí que te da acá la palidota Te da acá la palidota Sí Aprendí este fin de semana Que te da la palidota Porque tu cerebro se apaga Tu cerebro está activo Pero tu cuerpo está apagado Ajá Hay una desconexión extraña Y pues tú sientes que saca el I see the people Pero no alcanzas a ver nada O sea Y luego ya como de chingazo La reconexión Sí No sé qué chavo Todo tiene explicación científica Chavos Dios no existe O sea Es la ciencia Es la ciencia Y podemos hacer una secta Secta Sexa Secta de cienciología Pero es que las sectas Generalmente son sexuales Las sectas generalmente son La Felipe está muriendo Aquí tenemos Nuestro medidor de risioterapia Porque ese es otro especialista Dentro de cabina Este Ya nos está diciendo Que se están poniendo Súper graciosas Sí Que en nuestro sentido Del humor mamón Hoy está superando Todos los ratings Sí es que mira ¿Sabes por qué? Es el efecto secundario De mis vivencias del día O sea yo ya venía De un mamón Desde que entré Así Desde que crucé la puerta Ya Sí 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 Ya odiando al mundo Pues ya el mundo Ya me odia No me queda más Que darles también O pagarle Con la misma manera En la que me está pagando Así es Pinche mundo cruel Este Bueno pues como Sexta Dijimos Es que nuestra secta Si va a ser cien por ciento sexual Entonces va a ser una sexta Una sexta Con un suicidio colectivo Sí Tiene que terminar Tiene que terminar chido Sí Sí Y en vez de tenis Todos iguales Nos vamos a poner Guaraches del mercado ¿Qué les parece? O sea el chiste Es hacer como algo más Sí Más original ¿Quiénes eran los de los tenis Sí Por no decir musígalo Por el coronavirus Sí, sí, sí Sí es cierto Sí Este sí Pueden ser Iba a llegar una nave espacial Y estaban todos Sí Oye sabes que me estaba También en este fin de semana Es que tuve unas pláticas Muy interesantes Estaba hablando de Imagínate ¿Te acuerdas de la criogenización? O sea que ya hay gente Que está congelada Ah ok Ya existe en esos experimentos ¿Qué quieres ser criollo? No, no, no Espérate Viva los blancos O sea No Este de la gente esa Que está congelada Imagínate que Sí, sí Que te pides que te congelen Ajá De hecho A mí me acaban de descongelar Yo la verdad Yo ya tengo Ya tendría doscientos años Doscientos años congelada Sí, sí, sí Sí, no Imagínate que tú encargas ¿No? Que te dedicas a los trades De bitcoin y todo eso Ahora no What I'm talking about Dijiste un montón de cosas Que no entiendo Te dedicas O sea Tú ya tienes tu futuro Y tu post Post vida O sea Tu muerte Tu desmuerto Tu desmuerto Ya la tienes resuelta Entonces pues Vas Te carga el payaso Te congelan Y ahí te tienen Juzgada de Dios congelada Ajá Porque pues solamente Estás en stand-by ¿No? Entonces Como hielo de Cuba De José José Hielo de Cuba De José José Sí Forever and ever Hasta que al caballero Al que pues le estás pagando Pues te descongela Ajá Pero te imaginas Que sea la catombe Y la bomba nuclear Y todo ese pedo Ok Entonces tú estás Ahí congelado Entonces imagínate Estás acá en el limbote ¿No? Sí Y de repente Pues te topas Entre la banda Que va pasando En el limbo A tu compa Que te iba a descongelar Así de que pido cabrón Ay algo que te hayas encargado Sí Así es que te encargué Güey Lo único que se te pidió Lo único que se te encargó Y le tienes pagado Mal marido Borracho Irresponsable Lo único que tenías que hacer Es congelarme en el 2049 A ver cabrón Y ya no se acaba bailando Y quien se quedó ahí abajo Imagínate No mames Creo que así va a ser El después Pero bueno Tampoco el limbo existe Entonces No pues No es que en sí ¿Sabe qué? No existe nada O sea déjame estar mamados Los muertos no vienen No es cierto Los muertos no vienen Así de que no Ni compren flores Conciben esas bellas tradiciones Como los desfiles De muertos Inspirados en la película De James Bond Qué bellas y ancestrales Ay sí ¿Verdad? Este no Yo puse un poco Un post que puso Una chava que conozco Que la conozco Por Laura Flautas Ella es una flautista Es nieta De esta taratataratara Nieta del flautista De Hamelin Ah obvio Tiene mucho sentido Obvio Tiene mucho sentido A esta ya nomás Las persiguen las ratas Pero bueno Para el caso Sí no Y ella este puso De Ay que Nuestras referencias de chistes Están demasiado intelectualizadas Tenemos que bajarle dos rayitas De hacer chistes más mensos Ya sé No pero espérate Ahorita lo que puso ella Este bueno Dice Algo puso en el post De que Y yo lo comparto De que no pues No digan Dino al Halloween Porque Jesús se agüita Algo así Sí De que no Pues con eso De que se tomó un charanda Y se echó una pirecua Jesús el Nazareno O sea la banda Que está este Pinches diciendo Que no al Halloween Que porque es del diablo Ah sí Como si fuera súper paisa Chuyito Sí Seguramente Chuchín Es bien paisa Sí Y yo le completo No y el diablo Fue el que se aventó El churipo En esa botana Ah ese día Pues siempre han sido cuatachos Sí Sí Siempre se lo han llevado bien Han sido cuatachos Y fíjate que Ahorita que decimos Que se llevan bien Volvamos ya a lo de los pactos Porque luego me preguntan Dijeron que iban a hablar De una cosa Y nunca tocaron ese tema Déjenme juzgarnos Está bien Hay tres gentes que nos ven Y las tres gentes Son las más criticonas del mundo O sea Son súper severos De pronto ahí Hoy me hicieron una observación No es que qué bueno Que ya no sean palabrotas ¿Qué? ¿Cómo que dejamos de usar palabrotas? Tenemos que regresar A nuestros bases A nuestros inicios ¿Quién te dijo Que ya no decíamos chingaderas? Mi papá Mi papá Y mi ahorita me vio saliendo Con dos cigarrillos en la boca Y yo soy un guampiro Yo soy un guampiro Hoy salí de guampiro Con mis pistolas de encendedor Abuelita No, no, no Creo que nuestras críticas Son muy severas Por favor Si van a vernos Papá ya conéctate No te creas Si te vamos a hacer caso Este No, no se crean O sea Pues podemos hablar De lo que queramos Y si tienen un proyecto Una idea Una propuesta Háganla saber Nosotros desarrollamos el tema Pegados a las de la ley Como si fuera tecina O sea Esta madre Tenemos que hacerla bien Bien formal Para que anden contentos ustedes Mi madre Se lo vamos a hacer Como queramos Ya sé Y a mi cita ¿De qué no queremos platicar hoy? ¿De qué no queremos platicar De pactos con el diablo? Ah, qué chido está eso Comencemos a ver Todos repitan Después de mi Vénich Taza Oberraca No, no Vénich Taza Oberraca Sí, no Fíjate que con eso De pactos con el diablo Me han llegado De hecho También en Bruja Gris Solicitudes Y preguntas ¿Y cómo se pacta? ¿Y cómo ese pedo? O sea La bandita sí quiere hacer pactos Con el diablo Yo también quiero hacer un pacto Con el diablo Sí, pero es que lo que no Alcanzan a entender Quiero venderle mi alma al diablo Lo que no alcanzan a entender Es que no es de que Hagas un O sea No viene la entidad ¿Cómo funciona? Vas con el notario Es un pacto contigo mismo, güey O sea Te propones una cosa Son lógicas Nada más que ¿Qué hacemos? Es que Agarramos una muleta A ver de A ver de dónde te Columpias Ajá Para que te funcionen las cosas Entonces ¿Qué pasa? Si ya la iglesia católica No te funciona Porque ahí pues Es estar de rodillas Siempre con el temor de Dios Etcétera Sí, claro Pues que dicen Ah, no Pues ahora me brinco De este otro lado Donde me van a dar Que lo primero que piden Es dinero, sexo Mujeres, hombres Este ¿Qué dices que tengo que hacer Para tener todo eso? Sí, pues Haz lo que se te dé tu chingada gana De eso se trata Eso O sea Sé Sé feliz Y por ejemplo Hay códigos morales Por ejemplo El buen Anton Lavey Valores universales Hizo los once mandamientos Que pues en sí Le puso palabras A los códigos morales De la humanidad O sea No te pases de lanza No me lo sé No dejes que se pasen De lanza contigo No dejes que se pasen De lanza contigo Si alguien se pasó de lanza Mándalo a la verga Pero primero de forma amable Ya después lo matas a la verga Ajá Sí Si te dan señales de apareamiento Pues vas, date Y si no te dan Si no te dan señales de apareamiento No estés ahí dando lata No estés mandando el pack Donde no te lo están pidiendo Ajá Porque por eso luego La ley yo limpia Y el mito se dan vuelo Claro Porque Por no respetarlas O sea Yo estoy de acuerdísimo contigo Son cosas fundamentales Básicas Que necesitas tener Un poco de sentido común Y ya está Sí, entonces Lo que pasa es que Le achacan al misticismo Muchísimas cosas Que pueden Este Que son lógicas psicológicas Ok Y entonces quieren ver Quieren la píldora Quieren el En lugar de Lo que venimos mamando Desde que empezó el programa En lugar de ir a terapia Van el fast Deja voy a que me lea la bruja Deja voy a que me prendan la vela Suena increíble Que imagínate Tengo que hacer un proceso psicoterapéutico Que puede tomar años Que la consulta te cuesta Digo si te pones viva Como yo becada Pero si te pones De atarugas Bueno que lo normal Pues está bien No le regatina a su terapeuta No le regatina Un quimientón O sea Ya no es barato ir a terapia No Le vas a gastar todo Y luego te llevan tarea Y luego si tienes que tener un compromiso Decide realizar cambios en ti Para ser una mejor persona Porque si no Pues estás desperdiciando tu dinero Tu tiempo y el del terapeuta Y cuando te dicen No pues vende tu alma Ahí está la chingadera ¿El alma para qué? Exactamente O sea Porque el alma se construye Con la conciencia Y si andas haciéndote pendejo Y no agarras conciencia de nada Pues entonces ¿Qué chingadas va a querer la entidad? Nada Me agarras Me acabas de hacer reflexionar Sobre un debate Que tuve hace ocho días El martes Con amigos que defendían La existencia del alma Desde su pensamiento mágico Porque pues no hay manera científica Que me lo demuestren Pero tú lo acabas de resumir Es que no es que sea un alma Es que es un estado de conciencia Es un estado de conciencia Y eso está bien Está bien chido Y eso sí está demostrable Pues Sí, el alma se construye con conciencia No hombre, andamos bien filosóficas Ya sé wey Porque nos tienen en Spotify Como de chistes Como de risa Como de cómicas Nos pusieron comedia Comedia Este par de amargosas Bueno, Alecita no amargosa Hasta hace un par de horas Que las invitaron a una fiesta Ya de ahí ya se amargó Desde las ocho de la mañana Ah, desde las ocho de la mañana Desde las ocho de la mañana Yo me desperté hoy Preparándome para este momento No, para este momento Donde Jerry me dijo no Era mi ensayo El de las ocho de la mañana Ya para cuando nuestro director Técnico y propietario Llamó al señor de Código Libre Gracias Casa Host Código Libre Código Libre, gracias Estamos escuchando propuestas De otras cosas productoras Oye, me han chuleado tanto En podcast De que tenemos una superproducción Sí, pues todo un equipo de trabajo Oye, ¿cómo? Pues claro Es Código Libre Aquí ahorita en cabina mínimo Alcanzo a contar dieciocho personas O sea Sí, floor manager Hola, cámara uno Hello Cámara dos Hello Sí, y ya varias de esas tuneadas Con las puras monetizaciones De las malas de misa Me da un gustazo de verdad Ver chichis nuevas Compartan Sí, si acaso Si acaso no Si no nos alcanzan a ver en vivo Ya nos pueden seguir En todas las plataformas de podcast Estamos en YouTube Music Le pueden decir Alexa, pon las malas de misa Síganos en nuestras redes Sí, las dos mamis tuneadas Que estamos haciendo acá Déjenos dinero por debajo de la puerta Háganle ustedes lo que sea posible Mándanos Ah, pero no nos Respeten nuestro Donde llega el limusín Ah, sí Nuestro estacionamiento No chinguen Como batallamos Pero ya aproximadamente En helipuerto Ya Hasta la madre de juntarme Con los mortales Oye Este Entonces sí Es mucho más fácil Realizar pactos Con cualquier entidad Para llegar rápido A los resultados que quieres Sí, pero cuando te dicen Que cobran caro Pues sí cobran caro Ah, sí cobran El cobran caro Es que la voladora Está bien culera O sea, el reveria Ajá Ajá Son lógicas también ¿Ok? ¿Quieres varo? ¿No? Y manifiestas en el pensamiento Chupi Cosmico Mágico Este Quiero un millón de dólares Ok Va, va Entonces ya aprendes tus velas Matas tres gallos Ahorita con ese pedo De que no den gatos negros En Para Halloween Ni esa onda Para Juagolin Por lo que se usa Por lo que hacen Para sacrificios Entonces eso También lo de los sacrificios Está este Acá de este lado Del misticismo Del Goetia Etcétera Está mal visto Porque si lo cazas Te lo tragas Sí Entonces Si estás matando un gato Pues estos ojetes No se lo comen Incluso los Sí, hay que desmentir Todas esas ideas De los rituales satánicos Y todo ese pánico satánico Y todo ese pánico satánico No es real No, no es A ver No, o sea, sí los desviven Sí los desuscriben No, sí, sí, sí Pero digo, no es La realidad es que Desde quienes Sí creen, promueven Y hacen rollos De satanismo Pues la realidad es que Estás totalmente despegado De andar ritualizando Desde matanzas de animales O pendejadas de ese tipo O sea, real no Los satanistas Son los más buenos del mundo Son los más buenos Son como el osito De pan bimbo Pero sin monetizar O sea, neto bandita Ustedes no se dejen llevar Por ahí Ay, satanismo No son del diablo Ay, ya lo chupó el diablo Pues no, no es así Pero sí, sí hay gente Que agarra esta onda De los sacrificios Por ejemplo Paloma Yombo Y todas esas cajas jaladas Que ritualizan Sí El sacrificar algo Porque tienes que ofertar Para obtener algo, ¿no? Sí Ofrendas a los que Cuando los engangas Los que hacen engangas En santería Y eso sí Sí lo hacen La calabaza Te fijas que es como muy enganga Es muy enganga Para pedir juagolín Sí, sí, sí De hecho la calabaza De juagolín Es una celda de protección Para los espíritus Que no son bienvenidos A la casa Porque en teoría Ellos están O sea, el juagolín También El que diga Halloween Pierde Ya, sí, ya sé Ya perdiste Pues es donde Los vivos y muertos Conviven Y bajan bien En las almas Y el velo Está como más delgadito Entre una realidad Y otra Y entre un Más bien Llamémosle como dimensiones Entre una dimensión y otra Entonces ahí es cuando Se pueden hacer Se cruzan las almas Y todo Y la calabaza de juagolín Es este Es una calabaza Que la escarban La ponen Y es una Es un amuleto Y es como Se ponen las puertas Porque es para que no pase Entidad Que no es De la familia Y estará vacía Para que si Hay una entidad Ahí entra Es un vórtice Es como la caja De los cazafantasmas Sí Es un vórtice Es un vórtice Wow Y al fin del día Entonces también Es como una forma En ganga Ajá Porque ahí atrapas Sí, ahí es como Sí, es como Si fuera una coladera espiritual Así como de Pero imagínate Qué mal pedo ser fantasma De que pues tú vas pasando Ah, no mames Mira, ahí pusieron pan de Ay, cayó en la trampa Ay, cayó en la trampa Ahí sales otra Vieja, no voy a llegar A dormir hoy No, o sea, si le costó 300 años Poder volver a pasar Por esa puta calle Sí En esa pinche casa Donde solía vivir Ahí este fantasma Y a alguien le Pone la pinche calabaza En la puerta Es que llama la atención O sea, yo sé Yo sé que yo en espíritu Sí voy a caer en la calabaza Sí, así de que 300 años Y otra vez Entonces sí Bueno, si hay este Si hay como amuletitos Y cosas como Que pues es el pensamiento Mágico, ¿no? Pero eso está bien chido Está chido Todas esas zonas De ritualización Obviamente que no incluyan Pues matar a ningún animal Ni dañar a otro ser vivo Se me hacen bien interesantes Incluso desde Lo que lo rodea Pues de las vestimentas Los pasos Cada uno de los simbolismos Que se involucra En un ritual La religión católica Me encanta Sí, es un Un nivel de espectacularidad De disfraces De que Si no Si les invierten A mí el disfraz Que me mama, güey Es el del padre Que le hicieron Que le pusieron en YouTube Es un padre Ramón Que hace como su performance Pero le ponen la canción De una de glocomía, güey Sí, que saca así La túnica de arriba Y le puede Pero como china por lana O sea, unas volantinas Que qué barbaridad O sea Como china poblana Es que hay que ver Que trae vuelo Es en agua Sí, le mandó a poner Doble circular, güey No, hombre De crinolina Y la chingada O sea Producción Esas producciones Están chidas Casi le dieron La producción de Código Libre O sea, casi A mí se me hace Que patrocina Código Libre Yo lo veo clarísimo eso Porque son muy espectaculares En Código Libre Sí, sí, sí De hecho Aquí yo sé que piensa Que esto es una pared De tabique blanco No, es muro verde Y lo van cambiando Aquí y ahorita Ahorita le digo a Blackfilly Blackfilly Ponmela a París Y así No más que no Pues estamos hablando En gangas No, no Ahorita no va a París Se vería muy raro Sí, se vería raro El green screen Ándale Me gusta Me gusta también Me gusta mucho Los rituales Que realizan Estos chavos Que se creen mucho Los del Club de Toby Los mazones Oh ya Sí Ay, con todo respeto A mis amigos mazones Amigos mazones Los queremos Sí, está re cagado Porque se supone Que era un código De secreto Ay no, mames Hasta traen el sticker En el carro Sí pues Es que ya Se los regalan Hay que hacer stickers De las malas de misa Sí, hay que hacer Con el ¿Cómo se llama? El codiguito de Ah, QR Ajá Es que No, no te alcanzo No me tomes a día Vas muy rápida Sí, no De hecho Te iba a decir que sin QR Sin QR Sí, mejor No, pero Pero que no es que ya Primero la mitad Ya la mayoría De los De estos ya Este Ya de los celulares Ya escanean eso Que dijiste Sí, ya Ya les sabe Sí, con QR Pero si no Nomás que diga así Las malas de misa Ándale pues Me llegó un mensaje Déjame ver si es mi sugar Ay, madre Mi cuñada Casi va en el poloncino Algo te va a ensartar hoy No le contestes Sí, a ver No, estoy segura que sí Algo te va a ensartar ahorita Que sabe que estás en Estoy segura que sí En programa A ver ¿Sí la pongo? A ver A ver si nos dice No, no está tu camioneta Y luego más tarde pasé Cuando me fui al consultor Y tampoco la vi Y ahorita voy llegando Del consultorio Aquí a la casa Y tampoco está Pues qué pasó Todo bien o qué show Su cuñada Te queremos Brenda, te queremos Sí, la verdad Te quiero mucho Cuñiz Déjale, digo Ya me fui a vivir A otra ciudad Estoy en París Sí Y es cuando Black Felipe En chinga Nos cambia el green screen Tomas una selfie Ya me fui a vivir A Coatzacoalco O sea, eso suena bien ¿No? Tlaxcala, güey Ah, Tlaxcala Sí, para que ya no Nunca me localice Para que nunca te devuelvan Sartar Sí Les voy a mandar fotos A mis niños Para que me vean crecer Y ya Otro Tu camioneta ¿Qué pedo? Güey, me cuidan a mí Yo cuidan mi camioneta En gratos O sea, qué barbaridad No me agarró el alcoholímetro Todo tranquilo Todo tranquilo Lo que te iba a preguntar Cuando te dije Preguntar Esa era prudente No, le preguntan Me dio programa Para poder agarrarla en curva Que no lo vea venir Que no lo vea venir Ajá Sí, sí Sí, los mazones Justo nos quedamos ¿Cómo nos cambió el tema rápidamente? A ver, cuéntanos Luzeluna Ah, ya tiene micrófono Sí Pero es del mentis Los mazones Sí, sí, sí No, no caía el alcoholímetro No salí el fin de semana Ayer sí salí Y me la pasé bien Ay, sí Ay, sí Yo la juventud Ah, qué bien Este, aferrada a la juventud No, pues Ah, de los mazones Se me hace bien curioso Porque la mayoría Creo que el 80% De los grupos de mazones Nada más admiten hombres O sea, el otro 20 es como Hay una mujer Pero como muy a huevo Y creo que no Sí, sería como Y vestida de hombre Sí, no, tíquense Tiene que venir Media lenchona Y que tenga genitales masculinos Ay, bueno Sí, no, no Sí, no, déjese la barba de candado Porque tenemos que Al escuadrar Wendy Guevara Todas esas sí pueden ser Más arreglas Esas mujeres sí pueden ser Todos los Transformers Sí pueden ser Si no, no Sí, sí Procuran cultivarse Tienen las sonras no Pero Lencho no te vamos A poder Tampoco Más Mira, ya Hoy me preparé Justo también Para esto De las perras 8 de la mañana Gracias Sí, gracias Estoy en las preguntas Sostenidas que pongo En Bruja Gris ¿Qué tiene mi alma Que aprender de esto? Vivan en esa pregunta qué estarías haciendo si no estarías si no estarías pasando por esta situación tus pruebas de fuego al miedo al abandono o sea 40 pinches, ya no tengo 40 años oh me decreté que cuando tenga 40 años va a seguir en el mismo puto bucle no, este, 36 años pinches haciendo, ya acá yo tengo güey, o sea, mames ya mira, si no me morí cuando me abandonaron en el orfanato güey que cuando te dejan el bote de la basura mira, mira has llegado lejos ya está, se andan debatiendo por ti en las casas productoras de podcast de la región que sepan aquí que andas escuchando propuestas que andan usando el oído que tiendan hablando de cantidades grandes de 2 pesos por hora, o sea aguas, o sea, aguas código libre que nos pierdes ya me dijeron que hoy era mi último programa güey ya, gracias pero me verán en otra pantalla con chichis y con botox ay, no se crean aguilabio que diga libre fueron muy valientes al tenernos aquí en sus micrófonos sí, qué cute sí este, ay, y luego los mazones güey ya vas a hacer tu pinche grupo de mazones linchos sí una pues sí, torontontón torontontón y vamos a hacer nuestros mazones linchos pues mira para los que no están viendo la referencia fue muy graciosa porque así no andas soportando le cita sus sesiones de maquillaje no andas soportando sí así le hago a la Rose cuando tiene su nueva amiga con la que entrena yo vi que salieron a desfilar cayendo gordas en el de las catrinas sí, sí entonces cuando vi que me dijo si quieres ir a verme a verme a verme no te junto en mi desfile también me preparé 36 años para ese momento sí, a huevo te das cuenta como todos mis días son pruebas de fuego todos los días y eres la prueba viviente de la resiliencia creo que soy la mera pistola la neta, sí gracias por seguir entre nosotros todo apuntaba todo apuntaba que fuera lo contrario todo apuntaba que nadie le dábamos 8 años viviendo en este departamento y las apuestas corrían amigos corrían pero ha sido muy valiente he perdido mucho dinero en el proceso de ver esas apuestas pero y yo he ganado demasiado dinero en este departamento tanto que ya no sé qué hacer con el güey te lo juro ya no sé en qué caja meterlo sí, pues así comenzaron las apuestas así comenzó mi pacto con el diablo, señores entonces pero ya estuvo ya deja de descansar al diablo ya, el diablo ya lo tengo así como tengo un acompañado de las cartas le digo güey, ya tienes hasta la madre a San Cipriano cabrón sí, oye o sea, ya tiro por viaje San Cipriano así de ay, otra vez esta vela este cabrón a ver mi abuelita yo tengo que que ya trae bien jaito al santo niño de chiqui mi tío porque ¿de dónde? de chiqui mi tío a la verga un pueblito un poquito antes de Morelia anca chiqui mi primo chiqui mi tío este es más pariente más más enfermote oh my god ok déjame anotar es un monito así ancinita pues sí chiqui mi tío no es el niño del cacahuatito no está buenísimo tengo tengo uno un amigo es fan del niño del cacahuatito yo tengo estampas del niño del santo niño de chiqui mi tío en lugares que jamás me imaginé en mi vida así hablo la cartera de santo niño obvio son estampados con el santo niño de chiqui mi tío colección especial bendecidos por el papa ajá y firmados por el mismísimo niño del chiqui mi tío con su plumita imagínate pinche plumititita y como se me quellara él así con su rimelcito chiquitito así porque las pestañitas y con su rimelcito no eso sí tiene unas pestañotas el santo niño de chiqui mi tío tiene unas pestañotas sí parece transvesti Dios mío ya yo digo que mi abuelita lo tiene bien jaito al santo niño de chiqui mi tío oye pues cada rato pidele y pidele pero de verdad y yo le pido y o sea no se oculta y le tiene o sea el santo niño si se las cumple o qué pues ¿qué será? yo creo que sigue uno pues ahí sigue pues sí es cierto pues lo menos a lo mejor fallas fallas no ha tenido a lo mejor a ciertos no y se trata ¿no? de no perder la fe pero de que fallas no parece que ahí la llevamos oye por cierto hablando de pactos Dorian Gray este no las medias chavos va a salir serie en Netflix película en Netflix serie creo algo así en Netflix creo que serie sí y este y hay un debate ahí porque ya ves pues que son los dos personajes los chiles pues Dorian y el otro que no me acuerdo ¿cómo se llama? como todavía no sale no es el Mr. Hyde no ese es otro y está en el libro pero es como no me acuerdo el chiste como no ha salido la serie básicamente y el libro lo leí y el libro de Dorian Gray desde 1821 sí o sea me acuerdo más de Periquillo güey sí de Periquillo Sarmiento no tiene no tiene falla Oscar Wayne este resulta que galletón por cierto sí claro es que justo los dos personajes principios o sea Dorian Gray como protagonista tienen todo todo el desarrollo de la historia como esta vibra queer de que tú las traes y yo las quiero pero sí pero no y la belleza estética de un Dorian que rayan esta feminidad pues de tan bonito que el cabrón este y este coqueteo así a lo largo de todo el desarrollo de la historia desde su amistad de estos cuates pues resulta que por la nueva serie los van a hacer hermanos qué pedo pues le van a quitar toda la vibra así galletona pues por eso lo van a poner en Netflix güey para que los niños no quieran verlo y no quieran hacer pacto si no se hagan gays si no se hagan gays más que nada como Oscar Wilde ajá más que nada que no le han dado el reconocimiento porque pues gay ¿no? entonces ahora lo siguen saboteando desde su propia obra quitándole la parte queer a la historia y el buen Oscar Wilde desde su muerte siendo fantasma así con el bien apretado desde su congelado apretándole así así no todo el puño así con su pluma etérea comiéndose sus tacos al pastor bien enojado con harto de aguacate güey a que le déle a la panza bien enojado bien enojado ahora que le saquen su serie si a mí me molesta imagínate al Oscar Wilde que era el mero mero sabor de esos pactos con el diablo también está este el que hizo la canción de Crossroads este un guitarrista se me olvidó el pinche nombre toca blues el güey ahorita lo busco este un guitarrista que también cuenta que le vendió su alma al diablo Paganini también Paganini el violiniste en el tejadini y le hacía nininini este es el nivel de comedia que deberíamos de mantener ay ahorita que dices de comedia algo estaba platicando también el fin de semana este de antes de que te goceara no no me han goceado no 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 me han goceado quien sabe yo iba revisando tus redes porque la madre no tarda como traigo un delay que ando manejando el jet lag de San despenjamos la piedra no he revisado las redes básicamente desde hace una hora y media entonces no ahí está ahí está el delay no este estábamos hablando algo de libros y decían que algo de que no que le digo mira la neta el libro que leí fue la divina comedia y no me causó ningún puto la neta no me sacó ni una risilla no me sacó ni una pinche risita o sea y mira que le puse atención es una forma de comedia muy rara es una comedia muy rara ah porque compré el libro de las tragedias de esquilo entonces cuando dije mira como que con esta yo creo si lloro o no porque bueno pero después de la divina comedia que no me causó que no te causó risa es que no es el mismo nivel de comedia o sea traen otra comedia Dante Alighieri traía otro otro nivel de comedia traía otro nivel de comedia si no pues a ver ya voy a ver qué tal las tragedias de esquilo ya después te iré contando mira es que ya ahorita comparado con tu vida ya nada te conmueve tú las vives sí yo las vivo vamos a ver vamos a comparar si en mi otra vida fui esquilo las tragedias de Alecita le voy más todos los días un capítulo nuevo de hecho ya tengo mi historia la Rose la va a vender al Netflix nada más necesita ponerse en contacto contigo a ver quién quieres que sea dulce si dulce luna como dulce luna o este quieres que le llamemos a alguien más o algo así no definitivamente alguien más yo traigo la agenda full pero sí porque ahorita porque ahorita más que nada yo como voy a estar ocupada con otros proyectos pues yo voy a ser Khaleesi Mother of Dragons este y ya salió ya sé quién va a ser Cal Drogo si hicieran una serie de nuestras vidas quién nos quién nos representaría yo creo que a mí Ludovica Peluche me super veo ay ya sé no yo sí soy Khaleesi la Mother of Dragons no sé quién es ay la de Game of Thrones la preciosa la preciosa mamá no pues tampoco o sea sea más realista Lesita bueno me voy a pintar el pelo bueno está bien bebé entonces yo quiero una dientona o sea yo sí ocupo que me represente alguien dientona no quiero estereotipos de belleza ni pedos sencillos porque por ejemplo ya en la vida la vida de la Rose a ella la va a representar una fitness que se llama Verkana y de esos personajes ya tenemos así y ella sí la va a invitar a su caravana del día de muertos o igual de culera pues yo creo que no yo creo que hay que apegarnos al guión hay que apegarnos al guión sí no no creo que la invite la verdad ¿sabes quién estoy pensando que podría ser antes Ellen Page ahora Elliot Page ay sí creo que podría ser pero claro está muchísimo más delgada que yo y todo el show pero podría ser en su versión niña niña rayándole a niño niña rayándole a niño sí a lo mejor ya sí vamos a andar pues en temas extranjeros ya sí le vamos a meter producción gringa ajá queremos producción gringa para que más que nada te la puedan hacer en Broadway que no tenemos nada en contra de los que hicieron la risa en vacaciones 1, 2, 3 y 4 ah no claro que no en esas yo soy el ciego sí lo mío lo mío es el bastón es el traer el bastón en la mano y por ahí mira unas tentaleadillas lo mío lo mío haciéndome así ciega ciega pero no güey hoy me estaba acordando no es cierto también el fin de semana recordé la vez que fui a que me sobran las rodillas que tuve una premonition ¿te acuerdas? que tuve un accidente en las rodillas no fue la vez que tú me salvaste no fue la vez que le dije al doctor iré como la dejé no esa fue otra que fui a que ¿por qué fuiste a que te sobran las rodillas? porque traía una rodilla hinchada güey y yo dije me la chingué en el gimnasio entonces me fui a correr ¿hace cuánto de esto? hace como cuatro años ok y traía la rodilla muy hinchada muy hinchada y pues me llevan a que me sobe un quiropráctico güey ok pero antes de que me lleven me dicen que el señor tiene una condición entonces si digo qué condición tiene en chinga van a saber quién es aquí en Nueva York ya sé sí entonces I know who is entonces cuando llego este desde que empieza yo dije no mira en cuanto me dice si me dice a ver vamos a ver dije ahí ya ahí ya ahí ya no le creo estás como mi chiste cruel del homeless de tu casa que yo dije ay le voy a regalar al encendedor para que prende el boiler o sea no somos ojetes no pues pues mira ojete ojete pero sí desde que dije o sea yo me quedé corta güey porque pues desde que dije no mira si en cuanto lleguemos me dice pues a ver vamos viendo qué tiene dije no desde ahí ya no le creo nada pues yo no sé qué pasó pero yo lo predije de que falta que para las mamadas que me pasan en mi existencia yo voy a que me soben las rodillas me van a terminar sobando las chichis pues dicho y hecho güey dicho y hecho me hizo la prueba de mastografía pero lo que yo estaba contando es que yo no sé en qué momento pasó eso o sea fue o sea sí sé que en qué momento pasó eso pero fue así de espérate fueron fueron segundos a ver cómo está pasando esto si a mí me iban a sobar las rodillas no las chichis sí 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 entonces pasa que pues primero así las rodillas o sea tienen muy colgadas las chichis pues fíjate que si me andan llegando a las rodillas por eso es que ando escuchando otras propuestas de otras casas productoras donde más que nada estamos poniéndole comedia y no de Dante a una forma de abuso esa sería la tragicomedia de Dante Alighieri Alecita Alighieri sí güey porque eso no a mí me dio risa no para mí me dio risa porque somos unos payasos mamonas es que sí da risa pero no da risa pero fue abuso güey pues es que estuvo extraño porque sí o sea sí porque pues el santo cuántico de las rodillas a las chichis eso podría entrar como historia de terror y está bien que tu estatura está bien que sí me cuelguen las chichis pero a ver pero es que de las rodillas no y es que todo comenzó desde que me dice bueno es que las rodillas están bien a ver quizás serán como las lumbares ¿no? en las rodillas no tiene nada no y en las rodillas no lo loco es que sí latinó o sea en las rodillas es que sabes qué dices y dices y argumentas imagínate cuando vas a que te le dan el fundillo porque hay quienes leen los pliegues del no corners sí claro ah bueno pues espérate entonces me dice me dice así de que ok no dice lo que le atina es que sabes qué es que esto si tú argumentas que tú no te enfermas entonces lo que pasa es que traes tifoidea baja las caledas porque yo no paso porque la infección ¿todo eso dijeron tus chichis? todo eso dijeron mis rodillas espérate porque como yo no o sea me enfermo si me enfermo no me doy cuenta que estoy enferma hasta que de una hora tengo mocos verdes y ya después ya no tengo mocos verdes eso es parte de mi pacto con el diablo este pues no me di cuenta que tenía tifoidea güey porque a mí se me manifiesta que se me hincha una rodilla entonces me dice ve y chécate pero pues de una vez déjame ver si no tienes como lesión en las cervicales por el gimnasio ok entonces el vato se pone detrás mío y primero me agarra el top y me hace así caló caló el peso calzó calzó que no si le cuelgan hasta las rodillas ahorita entonces cuando le hace así a ver espérate y me empieza como a tocar aquí yo si traía una lesión en el hombro en la cabeza frontal del hombro de una vez que cargué por andar de verguera en el gimnasio cargué peso de más ok entonces si traía eso yo sentía que me tronaba pero pues dije ay veas que nada más le des así te lo acomodas y tantan no ponía atención entonces me dice es que traes aquí una lesión que no sé qué y dice a ver entonces empieza como a tocarle más para abajo dice es que los ganglios la chingada salto cuántico yo me estaba haciendo el de la mastografía y yo así de espérate pero lo loco es que el cerebro se pone o sea mi cerebro se puso alerta en chinga claro entonces lo que pasó fue que en ese momento todo no sé si alguna vez te has peleado a los putazos en alguna competencia o algo así nunca cuando estás a los putazos o cuando estás hiper alerta en algo tu cerebro solamente registra o sonidos importantes o pones atención o en la salida o pones atención así ejemplo cuando estás en un combate de taekwondo en mi caso de cuando hice taekwondo se apaga todo solamente escuchas los golpes como entran alcanzas a ver el peto que es a donde vas a pegar a mí así me funciona mi cerebro y alcanzas a escuchar cuando están contando punto o para en el jiu jitsu pasa lo mismo y en un pleito así no me he peleado nunca a los putazos con nadie pero cuando ha sido en cuanto a deporte eso pasa ¿te acuerdas de la serie de Jeffrey Dahmer cuando conoce al que es sordo al negrito ¿te acuerdas como el negrito se pega a Jeffrey Dahmer cuando están bailando la de esa que solamente escucha el corazón es súper perfecto con canciones estamos conectados la de cuando solamente escucha el corazón bueno pues cuando el tío me dice que me empieza a hacer como el examen de que no es que entonces tienes que los ganglos y la mastografía y la chingada y fueron segundos güey o sea fueron ¿qué te gusta? 40 segundos pero pues si le di una repasada así de no todo bien pero yo me quedo en las rodillas entonces cuando pasa eso yo alcanzo a escuchar o sea todo desaparece estoy en hiperalerta alcanzo a escuchar el latido de su corazón pero pues yo como estoy rara yo escuché con el occipital güey yo no sé cómo pasó eso tú andabas pacheques yo escucho con esto no pues es que así así actúas en sí el oído no nada más es esto es la entrada claro claro entonces alcanzo a registrar y la frecuencia de su corazón bajó como si fuera un león o un animal predador que va a atacar que el sistema el corazón lo baja la frecuencia cardíaca entonces en ese momento a mí me da para pensar por cómo escucho su corazón que lo tenía a menos de 30 centímetros de aquí de mi occipital este me da para esta no es la primera vez que él hace esto claro entonces después en una plática con las amigas les cuento este fíjate que no fíjense que fui a esto y pues de broma un de broma y empiezan a contar ah no es que sí tiene la fama y que sí tiene la fama y que o sea es a voces aquí en la piedad que tiene la fama digo en Nueva York que tiene la fama pero luego como sociedad permitimos ese tipo de abuso sí porque yo en mi caso pues dije ok no me sentí ya después en la reflexión a mí me dio risa en el momento sí 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 pero ya después mecanismo de defensa aparte sí ya después dije no a ver what a moment y después fue así de bueno no 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 sentí culpa porque pues no lo registré como o sea no pasó a más pero pero es un no 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 todavía bueno ya ha pasado años de eso cuatro años de eso pero es un todavía siento como el wey no mames tenía treinta y no sé me acuerdo cuántos años y me pasó eso o sea que imagínate si algún día llevan a una teenager a que le hagan no sé chequen a las rodillas y la dejan sola no hagan eso acompañen a sus hijas y a sus hijos no la lleven no lleven a ninguna mujer con esa clase de persona sí sí total que pues me pasó a mi mamá saludos chicas de mis sueñas ni niñas no 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 sí total que fui me pasó en mis en mis tragicomedias me pasó wey fue fue raro sí fue raro ahorita ya lo lo aterricé como raro ya lo platicé en terapia porque pues estuvo muy raro sí no mames y fue así de wey me pasó salto cuántico de las rodillas a las chichis y no me cuelgan las chichis tanto no 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 o sea me hagan como bajado del ombligo vea más o menos digo que chido que lo hayas trabajado gracias por compartirlo en el aire esperemos que suba el rating por esto sí pero que monetice les voy a mandar la historia de mis chichis no es cierto esperemos que moneticemos sus tragedias sí ya es que es lo mínimo que te mereces es que ya estoy por sacar el libro wey es lo mínimo que te mereces monetizar las tragedias pero sí tengan como mucho cuidado y luego nosotros socialmente como mujeres nos enseñan a no reaccionar a callarte y a sentir vergüenza no entonces pues no lo hagan maldita denuncien y hablen cuando algo no está chido y cuando algo no nos hagan sentir cómodos como este programa que a lo mejor no nos hace sentir cómodos no hace creer síganos viendo nos quedamos un chingo ya nos tenemos que ir a licitar me voy conmovida pero también con hambre de tacos al pastor vamos a los tacos al pastor tacos al pastor nos vemos en vamos a jugar a las pistas este ya dimos tres pistas en el inicio del programa ahí nos vemos en media hora en los tacos el que sepa llegamos más en corto en unos quince quince minutos llegamos a los tacos entonces va a ser este pero ya ya soltamos las pistas en donde vamos a estar vamos a estar repartiendo autógrafos selfies esta vez no vamos a cobrar así que ah ya me pidieron mis selfies y te dije hace ayer hace ocho días no hombre que iba a cobrar este pero si si me dijeron ah eres una mala de misa y yo si yo soy la buena la cita es la mala y me dijeron nos podemos tomar una foto y yo si y me preparé mucho tiempo para ese momento entonces supe que decir gracias por escucharnos gracias por escucharnos ay pues tiene un nivel de fama ya sé queremos ver fotos de cómo se ve el Black Phillip y ya sabes y yo no es un misterio es un misterio flor monagher gracias si le llegan al precio vamos a enseñarles una foto de Black Phillip como no sin camisa sin camisa esas las vamos a ir vendiendo ya que tengamos el OnlyFans si hay que le fanciar a Black Phillip me parece super onlyfanciable si si a mi también si con esa madre vamos a rescatar todo el emporio código libre va a ser al rato en Disneylandia wey con las ganancias de ese pedo el green screen se va a quedar pendejo si no 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 ¿no saben el tesoro de sensualidad que tenemos guardado en producción? eso y las dos nenorras tuneadas que ya nos alcanzó sí 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 cámara uno cámara dos floor manager Black Phillip las nenas maquillaje maquillaje nos queremos un chingo agua agua ya se acabó gas es que viene por separado es que creamos que era de mil qué mil quinientos veintiocho mil quinientos veintiocho fue la que se rescató de la peste negra ah ok no es cierto Tehuacán los queremos mucho gracias Tehuacán de las últimas aguas de la vieja Tenochtín aparte de muchos sabores de agua agua carrubonatada spring water los queremos un chingo siganlos escuchando no nos pierdan la fe un día estos vamos a madurar y vamos a decir cosas de verdad chistosas no como la divina comedia de Dante Alighieri que no Dios ni un puto de risa no nada no les voy a contar las tragedias de esquilo para el siguiente podcast Dante Alighieri menos gracioso que Franco Escamilla o sea para que se den una idea y te compranle libros a Dani Ramírez tiene una biblioteca bien padre y te los lleva a tu casa está muy chido y a muy buen precio lean para que sepan de qué hablamos cuando nos ponemos serias chócala cani ando super bien con esta morra que ando cero me invitan los tacos como chingas no pues ya pagaste la rosca de corazón ya te desinvitaron al cumpleaños mi amor a eso somos los compas sí 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 los queremos gracias besitos en el no corners Código Libre Código Libre Código Libre